hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando este vídeo porque vamos a reclamar la skin de protón y te voy a enseñar cómo hacerlo si es que nunca has reclamado una skin de amazon prime primero déjame decirte que todavía está disponible la la skin de la katana épica si ves dos horas y 50 minutos el directo aquí dentro del juego entonces le bajas el volumen le bajas el brillo lo pones a cargar si quieres un rato y te vas a hacer tus cosas te vas a cenar te vas a bañar y haces otra cosa en lo que termina el directo o o simplemente te pones a ver el directo yo lo estuve viendo un rato y la verdad es que pues como que si estuvo medio aburridón pero pues reclamamos las las skins entonces me da yo ya la tenía no sabía hachi iron flight ahí te la ahorita no la ponemos y te la enseño nos da crédito 700 y además los créditos esta es mi forma de cómo farmear este más créditos porque yo le he estado tirando a las cajas y tenía 180 mil cuando empezó la temporada para abrir cajas en la tienda de créditos y nos sacamos por ejemplo este skin de ruin a ver vamos a buscar la katana para para ver cómo se ve y debe de ser esta iron flight entonces si no tienes una katana épica aquí tienes una y bueno eso es por un lado por otro lado también quería comentarte del evento que salieron puntos extras o experiencia extra pero nada más es por jugar estos son los diarios y por jugar mi partida igualada igualada con los bots cuando me invitaron cuando entré al juego pues hice todos estos y ya me dio 30 extras estos son de la semana 1 no aquí me faltan usar aptitudes de operador 10 veces me falta una vez jugar 10 partidas me faltan 4 si me faltan 4 partidas y ya con conectarme mañana y fíjate ahí tengo pendientes 120 puntos entonces aquí en especial aquí es en donde bueno se están dando experiencia doble de jugador y experiencia doble de armas por si tienes algún arma que quieras subir más rápido y no tengas tarjetas de experiencia y bueno esta que dice juega partidas mj tres veces cinco veces siete veces nueve veces y once veces ya por jugar una partida ya medio 40 entonces tengo 40 80 120 160 200 hay pendientes 200 de experiencia y esto por iniciar sesión no tienes que fallar ni un día tiene una duración de 13 días y 18 horas a la hora que estoy grabando este vídeo con que te conecte siete días 40 80 120 120 160 200 240 tengo pendientes 240 más los 440 440 más estos no los de la semana 2 440 440 480 520 560 pendientes sin tomar en cuenta todavía estos que me faltan 560 560 si yo le sumo 560 1990 que me subiría pues casi hasta acá en el nivel 25 bueno bueno entonces como no vamos a hacer vídeo de eso solamente lo comento rápido y ya por último esto es importante si tú entras aquí multijugador aquí en el campeonato mundial si te fijas le quedan dos 10 y 18 horas te tienes que registrar antes en a ver me voy a regresar le das le das clic aquí porque si no no te las va a contar y aquí va a aparecer el botón de registrarse al registrarse entonces ya vas a poder reclamar pues otra vez esto son las mismas recompensas pero al menos te da créditos y yo ya jugué ayer la partida que me invitaron los bots y hoy cuando reinicio el servidor pues me me esperé unos segundos y ya me invitaron los bots entonces por eso tengo dos partidas jugadas ganadas y si me voy aquí a intentos pasados jugué ocho y perdí gané ocho y perdí dos entonces ahí van las primeras diez entonces hoy jueves bueno ya casi viernes de la madrugada no cuando suba cuando ya esté subido el vídeo ya va a ser este viernes muy muy de tarde digo muy muy temprano lo que quiero decir es que el viernes después del reinicio del servidor el sábado después del reinicio del servidor me van a invitar otra vez los bots y entonces el domingo en la mañana voy a jugar las las seis partidas que me que me falten y ya no importa si las pierdo el chiste es completar las diez partidas ok y te muestro rápido en qué nivel voy en qué rango estoy en maestro 3 a la mitad 5262 puntos entonces con estas partidas yo creo que voy a subir a maestro 4 creo que no vamos a poder evitar quedarnos en maestro y vamos a tener que subir a gran maestro y ya vamos a lo de la skin para reclamar la skin tenemos que copiar nuestro vídeo el vídeo aparece aquí en básico y aquí es este es tu vídeo le das copiar ahí está copiado y nos vamos a la al centro de canje primero estas dos páginas te voy a dejar los links en la descripción por si te si si te interesa perdón las tenía abiertas entonces aquí ya tengo copiado mi uid entonces ya que lo pusiste después ya metes tu código le das aquí y en verificación copias ese número el 34 o el número que te salga no ok si tú tienes un amigo tus papás tus tíos tus hermanos tus abuelos alguien tiene una cuenta de amazon prime este ni siquiera te tiene que pasar la clave de amazon prime solamente dile que como favor este te pase el código porque tú juegas call of duty móvil y están regalando una skin entonces él se mete a amazon gaming nos vamos a amazon gaming y fíjate ahorita están regalando este skin para modern warfare 3 por ejemplo y luego están regalando para pc fallout 76 chéquele hay algunos juegos está gratis fallout 76 para pc y para xbox por ejemplo entonces nosotros nos vamos para abajo para abajo para abajo hasta que encontramos la de call of duty móvil y aquí está le damos clic y estará disponible hasta el 23 de mayo entonces el 23 de mayo aquí nos vemos otra vez porque van a regalar seguramente en un mes están regalando un personaje y al siguiente mes están regalando un arma entonces la del siguiente mes va a ser el mes pasado fue un arma y el mes anterior fue la skin de reaper puso y estas skins este generalmente son de cajas que venden y por amazon prime las están regalando entonces a mí se me hace muy buena le damos a obtener código felicidades recibiste un código para canjear le das aquí copiar código y te regresas al centro de canje aquí lo pegamos y aquí pongo 35 38 y list y le doy confirmar y ya se es todo entonces ahora si regresamos al juego y vamos al correo y aquí está en el correo este skin a ver déjale como captura de esto no sé por qué siento que este icono está muy pequeñito generalmente creo que es más grande le damos canje y tenemos la skin de protón y es mi skin número 317 skin épica y ahora vamos a verla como como queda en el aquí en el logo este skin de protón la original es de call of duty advanced warfare creo que es desde hace 7 años y perdón y para que te des una idea la skin de gonzo es original de advanced warfare entonces esta skin también es de advanced warfare y ee fíjate que nunca hubiera imaginado tener este skin porque pues salió en cajas y hace como unos 3 o 4 meses salió ee la caja otra vez y la podía reclamar por por cupones dorados y yo no quise gastar mis cupones dorados en este skin y es que como también estaba la fenec con esa mira que le dicen mira pay to win pues muchos le tiraron a esta pero pues ahora sin gastar cupones nos nos llevamos este skin que te parece pues la verdad es que me gustaría tener códigos muchos códigos para podérselos regalar pero no no conozco a más gente que tenga este este amazon prime más que nada esta mi hermano es el que me la está pasando realmente no tengo yo yo no puedo ver ee prime video pero aquí en el en el prime gaming si me puso su su cuenta y aquí lo puedo reclamar como ustedes lo están viendo pues bueno que te parece el skin está muy llamativa a mí se me hace muy curiosa realmente y si si yo tuviera dinero para gastar para comprar skin no lo hubiera comprado la verdad pero pues ya que es gratis se me no se me hace mal skin de hecho por el tipo de casco me recuerda una película no sé si es la de rocketeer pero me recuerda una de esas de disney de de robots no pues bueno eso es todo por el video chavos este pongan atención a lo del a lo del campeonato mundial no se les vaya a pasar de todos modos y al final al final en la última semana ustedes juegan sus 40 partidas de multijugador igualadas se van a llevar la skin de scarlet road y van a calificar a la siguiente fase pero si te la quieres llevar tranquila este puedes ir avanzando le poco a poco pues eso es todo por el video chavos gracias por ver reciban todos un saludo nos vemos a la próxima bye